Venga chavalada, vamos para allá, hello, hello, hola, hola, konnichiwa, bienvenidos de nuevo al directo de esta noche, bienvenidos a las cosas del espacio, van despacio, estamos a 25 de agosto de 2024, vamos a hacer una review de la pequeña Eagle, está la nave más pequeña de Core Dynamics, una nave de combate, ligera, de asalto, asaltador, diseñada ya os digo por Core Dynamics, la empresa, la empresa federal, vamos a pegarle un repasito rápido, a la forma, a como girará esta nave y todo ese tipo de cosas, luego ya veremos, porque a veces nos sorprenden las cosas, pero vamos a echarle un ojo, en primero ya os digo, es una nave muy pequeña, es apenas un poco más grande que la Sidewinder, de velocidad punta, anda, ahí, ahí, anda, ahí, ahí, tiene dos pedazos de motores atrás, y por lo demás, tiene la cabina en la parte de adelante, esta es de las que, de las que, de las que giran, giran sobre el eje trasero, así que a la hora de ver cómo se va moviendo la cámara, va a ser, va a ser curioso cuanto menos, ya os digo, tiene la cabina aquí, y los trasters delanteros los tiene centrados, los tiene en la parte del centro de la nave, vale, los tiene en la parte del centro de la nave, y aquí delante, vale, y los trasters traseros no los tiene atrás del todo, los tiene un poco más por el centro de la nave, una vez más, y aquí separados, lo que me da la impresión de que va a tener mejor alaveo que cabeceo, me da la impresión, ya os digo, que es una nave más de alavear que de cabecear, por la separación que hay entre los trasters delanteros y traseros, pero sin embargo luego, desde el centro hasta los laterales, hay bastante separación entre estos trasters, entre estos trasters delanteros, así que ya veremos, los trasters, digamos, de impulsión hacia atrás, creo que son algo como esto, creo, creo, y los de impulsión hacia delante, pues son estos, los horizontales, vale, son esto, esto de aquí atrás, entonces, bueno, ya veis, el diseño está guay, es como si fuera un caza, es bastante más grande, ya os digo, es bastante más grande que un caza al uso, es mirar el piloto lo chiquitillo que es ahí, es pequeñito, está ahí dentro de la cabina, esto es como un caza bombardero normal que lo hayas estirado de una esquina, y lo has ido haciendo, el asiento del piloto más pequeño lo has hecho haciendo más grande, el aspecto parece que es una nave pequeña, pero de pequeña no tiene nada, es bastante, bastante tocha, de hecho, si queréis saber las dimensiones exactas, si queréis saber las dimensiones exactas de una nave y la descripción exacta que da la empresa que la fabrica o que da el juego o que da Frontier de ella, lo tenéis fácilmente aquí en el astillero en Comprar Naves, en Comprar Naves podéis ver para qué está hecha cada nave y todo ese rollo, ¿vale? Lo digo porque a veces yo digo, ¿esto es una nave de combate? Pues sí es una nave de combate, la Eagle desarrollada por Code Dynamics es una nave de combate compacta dotada de una gran maniobrabilidad, según ellos, ya veremos, ya veremos, ya veremos esa gran maniobrabilidad, venimos de pilotar una Sidewinder, que es la primera que hemos hecho para el proyecto que estamos haciendo de hacer todas con multicañones, muchos pilotos independientes la consideran la progresión natural de la Sidewinder, ya veremos, una vez más, con una capacidad de carga superior y un mejor despliegue de anclajes, sin embargo, su distancia de salto es bastante inferior, pues mira, de las dos que hemos ingenierizado, esta, después de ingenieros, la Eagle salta más con la misma ingenierización, lo que sí que va a estar es más dura, tiene menos escudo y tiene un arma más, ¿vale? Básicamente si la comparamos con la Sidewinder, pues es un poco eso, ¿vale? Lo dicho, si queréis saber cada nave para qué está destinada, según su fabricante, está aquí, ¿no? Por ejemplo, alguien me decía hace poco en YouTube que las Diamond Back no son naves de combate, pues es una nave de combate y exploración, pero no solo eso, es que la Diamond Back Explorer también es una nave de combate y exploración, ¿no? Pues si queréis saber para qué está destinada cada nave, indiferentemente de lo que diga yo de los tipos de módulos, una nave de combate es la que tiene X módulos, más módulos, más armas y más anclajes de apoyo y menos módulos secundarios, sí, eso suele ser así, pero luego al final el fabricante te va a decir para qué ha hecho su nave, realmente, ¿no? Entonces lo tenéis ahí, venga, esta es la segunda nave que vamos a hacer con multicañones, ya os digo, ahora mismo está medio ingenierizada, entonces salir a verla volar no tiene mucho sentido, pero si queréis sí que podemos despegar un momento y echarle un ojo a esos trasters como hacemos siempre, ¿no? A ver cómo gira, cómo se comporta, qué es lo que enciende cuando gira, dónde están los trasters delanteros y todo eso, como hacemos en todas las reviews, ¿vale? Vamos a salir aquí, en principio está full ingenierizada, le faltan los experimentales, así que este movimiento no os fiéis mucho porque no es el... No, me gusta la visión que tiene la cabina, tío, me gusta que esté tan despejada por arriba, me mola bastante eso. Nunca había subido una Eagle, ¿eh? Es la primera vez, había subido a una Imperial Eagle, pero una Eagle no. Vale, vamos a encajar esto como siempre así, vamos a ver cómo se comportan los trasters. En principio a la vea bastante guay, pero no veo que se enciendan los trasters. Ah, sí, sí, vale, es que se encienden en rojo, a ver. Vale, se enciende aquí el del lateral y se enciende allí delante de la cabina. Vamos a subir la cámara un poco más. Ahí. Vale, se encienden ahí, pues no a la vea mal, ¿eh? El cabeceo... El cabeceo un poquito más lento, un poquito más lento, parece. Y hacia abajo, preocupante, parece ser que mola más cabecear hacia arriba que hacia abajo. Vale, pero no está mal, ¿eh? Ya os digo, no está mal, no se mueve mal, es una nave pequeña. Joder, pero mirad el alaveo, tío, qué velocidad. El alaveo es brutal, tío. Vale, vamos a ver dónde tienen los delanteros, tengo curiosidad. Evidentemente las naves suelen ir peor marcha atrás que marcha adelante, ya os digo, pero... Ah, vale, 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 están ahí en los laterales. Anda, fíjate. Vamos a sacar las armas para que veáis dónde están. Y evidentemente cuando la desplega, la mueves lateralmente, hacia ese lado se encienden todos esos, hacia este lado se encienden de todos estos, hacia atrás, hacia adelante. Está guay, está guay, tiene su rollo, ¿eh? No nos vamos a engañar. Vale, mira, las armas, una de ellas está aquí. Las otras dos, si mal no recuerdo, están debajo de las alas. Y digo, si mal no recuerdo. Ah, no, pues están aquí en el centro, hostia, pues no sé por qué pensaba que estaban debajo de las alas. Están aquí en el medio, hostia, qué guay, qué centraditas, qué guay. Esto es el cargo, por aquí es por donde cogemos los ítems. Si queréis lo podemos abrir y lo veis. Ahí dentro es donde tienes que acertar los ítems cuando los ves acercarse por la pantallita azul. Mira, esta es de la que no me mola, que tiene el cargo demasiado atrás de la cabina. Lo que pasa es que como es pequeña, me mola más que lo tengas más adelante, ¿sabes? Que de donde está el piloto, donde esté el cargo, me mola más. Porque si no, cuando ves pasar el ítem por debajo de la nave, ¿no? Y lo estás viendo en la pantallita azul, pero al final lo que tienes que controlar es la pantallita azul cuando coges ítems. Si alguno dice, ¿qué es la pantallita azul? Cuando tarjeteas un objeto en el espacio, donde está ahora mismo el sistema solar ese, se pone una pantallita azul y eso es lo que tienes que controlar, indiferentemente de donde coño esté el ítem en el espacio, ¿vale? Cerramos el cargo. Si queréis, si queréis le abrimos las patas, si queréis verlas. A ver por donde salen. Pero bueno, si queréis ver desplegar las patas, a ver si hay algo que se mueva o algo. Desplegamos landing gear. Sale de ahí detrás y de ahí delante, se entra por aquí, parece ser, a la nave. Se entra por aquí y no parece que tenga nada que se le despliegue ni que se le cierre, en plan como otras naves últimamente. A ver, vamos a darle la vuelta. Vamos a ponerla a la luz. A ver si hay algo que se desplegue o que se cierre cuando guardemos las patas, que algunas naves lo tienen, ya os digo. No parece, no, no parece que tenga ninguna parte móvil más. No, ya se han guardado, ¿no? Sí. No, no parece que tenga ninguna parte móvil más. Pues ya os digo, tiene dos de, dos de... Vamos a meterlo en la estación y veremos y vemos los módulos rápidamente. Vamos a pedir aterrizaje antes de... Míralo, ya me está haciendo otra vez lo de antes. Ahora. No sé por qué, estoy pidiendo aterrizaje en alguna estación y no me... Uy, voy a guardar las armas, no va a ser que se me escape algún disparo y la liemos. Mira, esta es la que están liando. Vale, estos FONDER, el 31 está cerca. Estos FONDER, si siempre hay tráfico. Como sabéis que para aterrizar, lo más, lo más fácil... ¿Por qué no me marca así? Lo más fácil, como digo siempre, es apuntar al centro, apuntar al centro de la plataforma y una vez que estás en el centro, te sacas ahí. Que mi palanca de gases va mal, ¿vale? Mi palanca de gases me la juega de vez en cuando. Pero bueno, lo más fácil es apuntar al centro y una vez que estás en el centro, el escudo está para parar las hostias. No os vais a matar de una hostia, ¿vale? Una vez que estás en el centro, si no te pasa esto como a mí, porque mi palanca de gases da problemas para ese lado. Enderezas y aterrizas. Es la forma más fácil, ¿vale? Venga, vamos a echarle un ojo rápidamente a los módulos que tiene esta nave. Cuántos módulos y de qué tamaño. Y con eso damos por finiquitado la review. Para empezar, tiene tres armas de tamaño 1, para empezar. Eso ya os lo digo desde ya. Después tiene un solo anclaje de apoyo. Aquí, pues bueno, al final no nos da demasiado juego, pero bueno, teniendo en cuenta que es una nave que vale 40.000 créditos, si podemos sacar, si podemos rascarle algo de diversión, que ya os digo, las Airwinder hemos estado haciendo cosas en zona de conflicto y me lo he pasado a teta con ella. Tiene tres anclajes de tamaño 1, tiene un anclaje de pollo. O sea, solamente uno, ya sabéis. Podéis ponerle una cosica. Aquí además la lleva en un lado. Es como curioso esto. Tiene la armadura, pues le puedes poner todos los tipos de armadura, como siempre. El núcleo de energía es máximo, tamaño 2. Los propulsores máximo, tamaño 3. En este caso, yo le he equipado los propulsores de palim, pero bueno, cuando la probemos os hago la wheel. Distribuidor, como siempre, tamaño 3. Soporte vital, tamaño 1. Perdón, el motor de distorsión, tamaño 3. Distribuidor, tamaño 2. Y el combustible lleva uno de capacidad 4, ¿vale? Y los sensores de tamaño 2. Y después de internos opcionales, tiene bastantes más que las Airwinder. Creo que tiene dos más, ¿no? O uno más. Tiene dos más. Tiene uno de tres para empezar. Y luego tiene los dos de dos. Tiene uno de tres más, ¿correcto? Tiene el de tres. ¿Vale? Así que el de tres le hemos puesto un escudo mejor, pero bueno. Tiene uno de tres, dos de dos. El rollo es que alguno de estos es militar. O sea, que solo le pueden meter refuerzos y cosas así, ¿vale? Alguno de estos, un par de estos. Creo que uno de dos y uno de los de uno es militar, ¿vale? Entonces, bueno. Y luego tiene, pues, un montón de uno. Uno, dos, tres. Es tres de uno. Cuatro de uno. Que le hemos puesto aquí un conector de combustible también. Tiene más, más módulos que las Airwinder, ¿vale? El problema que le veo yo es lo del escudo, tío. Lo del escudo me patina. Así que nada. Básicamente es eso. Hay quien dice que es una ampliación de las Airwinder. Yo nunca la había volado, ¿eh? Ya os digo, yo de las Airwinder pasé directamente a la Cobra en su momento. Las Andy y Lucas solo me las he montado de carreras. La Holler y la, y la esta. Y la Eagle nunca la había volado. Yo os digo, creo que una vez la saqué de la estación con un módulo de, de motor de, de tamaño A. O sea, el, que sea tamaño A, aligerándole todos los módulos para ver la velocidad máxima que cogía sin ingenializar. Pero ya está. Creo que es la única vez que la he volado y no me fijé mucho en ella. Entonces, pues, pues eso. Para la gente que veáis esto en YouTube, pues nada. Si os montáis una Eagle, ya me contáis qué build le hacéis. Yo voy a hacer una build de multicañones con todas las naves que las vamos a montar con multicañones. De hecho, ya está hecha y ya la habéis pegado un primer vistazo. Falta ir a ingenializarla. Así que vamos a ingenializarla, vamos a probarla y os haré la build completa contada del por qué la hemos ingenializado y el resultado que nos ha dado. Si queréis verla en combate, pues seguramente será en el directo de mañana, que será el del día 26. Pero por ahora vamos a acabar de ingenializarla. Lo dicho, si lo veis en YouTube, dejar, si os vais a hacer la nave o lo que sea, o si os mola, o si os ha dado ideas o lo que sea, o si os ha molado verla moverse un poquito, o lo que sea, me dejáis lo que queráis en comentarios. Recordad que se llaman comentarios y no preguntarios. Si queréis preguntar cosas, estamos en directo desde a partir de las 6, 7 de la tarde. Empiezo entre las 6 y las 7 hasta a saber qué hora. Normalmente la hora oficial es la hora de cenar, pero nos quedamos más tarde casi siempre en YouTube y en Twitch. Yo prefiero veros en YouTube si queréis. Perdón, yo prefiero veros en Twitch si queréis como estoy hoy. Y eso, para la gente de YouTube, darle like, compartir todo eso. Gente de Twitch, darme 20 segundos que recorto esto y vuelvo. Bueno, estoy tiritero, que no sé si te he hecho algo. Gracias a Facustaparg por el follow.